¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor que la detiene? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? ¿Cuándo le pedí a Dios que me quisieras? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamora Vivo, vivo esperando Que tú quieras regresar junto a mi lado No tardes mucho, no por favor No ves que sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, lo sabe Dios ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? ¿Cuándo le pedí a Dios que me quisieras? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamora Vivo, vivo esperando Que tú quieras regresar junto a mi lado No tardes mucho, no por favor No ves que sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, lo sabe Dios No ves que sufre mi corazón Gracias.